La cultura de Bolivia La cultura de Bolivia La cultura de Bolivia La cultura de Bolivia Que bien suena tu nombre La tierra se descarga Y el cielo que truena y truena Eres fuerte que un plan De tu raza de bronce Sobre montañas de los ángeles Te piden libertad Mi Bolivia Que vieja y seca te veo Por la gente que te llevó a la ruina Quisiera tenerte en mis manos Y sembrar de paz tus tierras secas Por el pan y el aire de cada día Por la luz que alumbrará nuestro camino Por los amores que amenazan a este mundo Ti porto la cual Mi oscura sea La cultura de Bolivia La cultura de Bolivia Mi bolivia de la arcilla De alpajas, de amas, de cuñas A brillar en tu entraña Como una moneda de oro En tus sueños quiero dormir E irme después con la hora Amargura de verdad y luz Y el vuelo de la esperanza Mi bolivia Mi bolivia Que vieja y seca te veo Por la gente que te llevó a la ruina Quisiera tenerte en mis manos Y sembrar de paz tus tierras secas Por el pan y el aire de cada día Por la luz que alumbrará nuestro camino Por los hombres que amenazan a este mundo Y por toda la alegría escurecida Y por toda la alegría escurecida Y por toda la alegría escurecida Gracias.